Adaptándome a tanta trampolina, al clima que está un poco nublado, está lloviendo, hace un poquito de frío. Estoy muy contento de estar acá y no hay más que entrenar estos días, la preparación ya está hecha y competir de la mejor manera. Un poquito frío el día de hoy y pues nada, son cuestiones del clima que todo el mundo va a estar en las mismas condiciones. Hay que estar muy concentrados y dejar todo eso a un lado y enfocarme a mis clavados. Lo mejor, la verdad es que previo a estos días no puedes estar pensando, tienes que estar pensando en el trabajo, en lo que tienes que hacer, en cada movimiento, en las correcciones, todo lo demás. Lo que vaya a pasar, pues pasará. El entrenamiento y las ganas y la actitud y el querer ganar, ahí está. Entonces es cuestión de que todo salga.